Con su mano ya la aprobación en el Senado de la Nación de la Ley Bases que impulsó el Gobierno Nacional, ahora son las provincias las que deben adherir, porque las provincias son autónomas. Este es el caso de la provincia de San Juan, que debe votar si adhiere o no a la Ley de Bases, al paquete fiscal y por ende también al RIGI, que es uno de los puntos de mayor importancia por ser una provincia minera. Acá existe cierta o mucha incertidumbre en realidad porque puede darse, atención con esto, que le estamos anticipando ahora aquí en el Sonda TV, puede darse lo que se dio en la Nación ya en el Congreso, que tenga que desempatar el presidente de la Cámara de Diputados, en aquel caso, Victoria Villarroel, en este caso sería Fabián Martín, que es el presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, el vicegobernador. ¿Por qué? Porque puede darse un empate en la votación y tendría que desempatar en ese caso Fabián Martín. ¿Por qué decimos esto? Porque hay divisiones en la Cámara de Diputados, en la legislatura. Por ejemplo, el gobierno de Marcelo Orrego, Producción y Trabajo, cuenta con 12 votos, 12 votos que son propios, ¿no? Son 9 de Producción y Trabajo, tiene uno de la Unión Cívica Radical, además suma el de el PRO y otro de Actuar. Pero además también se supone, y esto es así, no es que se supone, es que realmente va a ser así, que Fernando Patinera, que es el único diputado de la Libertad Avanza, también vote en consonancia con este bloque, ¿no? A favor de la ley base para que se apruebe. Y también se sumarían los tres votos de los diputados bloquistas, porque recuerden ustedes que ya terminó este acuerdo del bloquismo con el Frente para Todos, San Juan por Todos, o sea, con el muñequismo, ya una vez concluida la elección pasada, deja de pertenecer, así que estarían votando esos diputados a favor de la aplicación de la ley base en la provincia de San Juan. Vamos a ver el panorama del justicialismo. El justicialismo cuenta con 17 votos, ¿no? Tiene, por un lado, San Juan Vuelve, que van a votar en contra, todo el justicialismo votaría en contra. Por ejemplo, San Juan Vuelve, la línea que responde a José Luis Gioja, votarían en contra, Mario Arrelo y Graciela Seba. Y los 15 votos del uñaquismo, esos serían en contra. Quedan entonces tres votos que son los que definirían. El del diputado, Marcelo Mallea, que se desprendió del uñaquismo, pero ha estado votando en forma ambivalente. Algunas veces a favor, otras en contra. Y el de Gabriel Sánchez, que es del monobroque de San Juan Tequiero, que responde a Fabián Gramajo, que lo tiene que definir precisamente con Gramajo. Y el otro voto es el de Franco Aranda, que es del Frente Renovador, de masa, ¿no? Bueno, allí, depende de cómo voten, puede darse este empate. Y si eso sucede, entonces tendrá que desempatar Fabián Martín para ver si San Juan adhiere o no a la ley bases.